Por eso de Andrés cantando la vida me va llevando alentando una quimera Esto me lleva a pensar tal vez la dije de amar el día que yo me muera Por eso de Andrés cantando la vida me va llevando alentando una quimera Con medio siglo en la espalda aún me beso con el alba si es que un morado me entona Está de más comprender la lucha se ha de perder solo cuando uno abandona con medio siglo en la espalda aún me beso con el alba si es que un morado me entona a la vuelta música amada y querida música sol de mi vida generadora de sueños poder divino y empeño del que nació otro amador si así lo quiso mi estrella voy a seguir esa huella porque nacido cantor tan bella como una flor es celosa y todo amor cuando se le entrega el alba esto lo puede entender compá el que eligió por mujer un corazón de guitarra tan bella como una flor es celosa y todo amor cuando se le entrega el alba siento placer abrazarte y aún siendo novia del arte te anhelo siempre tal mía como nunca te escribí digo desde que nací fuiste y serás mi alegría siento placer abrazarte y aún siendo novia del arte te anhelo siempre tal mía música amada y querida música sol de mi vida generadora de sueños poder divino y empeño del que nació otro amador si así lo quiso mi estrella voy a seguir esa huella porque he nacido cantor llor novia del arte ¡Gracias!